Los ingleses, que son supremamente inteligentes con su política exterior, dicen que los ingleses no tienen enemigos permanentes. Lo que tienen son intereses permanentes. Y a mí me parece que el presidente Cortizo la está manejando muy bien, porque como presidente de los panameños, Panamá tiene intereses permanentes. Y entonces Panamá tiene que ser amigo de los republicanos y de los demócratas. Ese es el arte de balancear la política. Y me parece a mí de que sin insultar a Donald Trump le debe dar una bienvenida a Joe Biden.